Luego de la aplastante victoria de la oposición en los comicios legislativos en Venezuela, diputados electos definieron su agenda política en la Asamblea Nacional, ahora como mayoría. Ratificaron que la prioridad será aprobar una ley de amnistía que permita la liberación de los presos políticos. A pesar de las amenazas del gobierno de Nicolás Maduro de no entregar la llamada revolución, los 112 diputados se comprometieron a legislar bajo un modelo de inclusión y participación en pro de los venezolanos y no de los intereses partidistas o del gobierno. Primero, respeto a quien piensa distinto. Segundo, tolerancia a las distintas ideas que se puedan presentar. En tercer lugar, recobrar la majestad del Parlamento Nacional para que sea el epicentro de la discusión de los problemas de la gente y no de los problemas del gobierno. La agenda legislativa que han presentado los recién electos diputados tiene como prioridad trabajar por una ley de amnistía para la liberación de los presos políticos y exiliados. El debate es la ley de amnistía y reconciliación nacional para que se acaben las persecuciones, para que se acaben los atropellos, para que salgan nuestros presos políticos. También incluirán reformas a la ley de alimentación, incentivar el aparato productivo del país y la inclusión de todos los ciudadanos en las misiones, entre otras propuestas que se irán presentando en el hemiciclo. En Venezuela hay escasez por el sistema económico que este gobierno ha pretendido imponer, que liquidó la producción nacional. Por eso la Asamblea Nacional tiene que venir a legislar para revertir todos esos procesos de expropiación y de confiscación que son la principal causa de la escasez en Venezuela. Los recién electos parlamentarios opositores ven como un premio la designación de Susana Barreiros, juez que sentenció a Leopoldo López a 14 años de prisión como defensora pública. La Asamblea Nacional consideran que es una bofetada a los venezolanos. Lo ocurrido con esta señora que nombran como defensora pública es una bofetada a todo el pueblo de Venezuela. Pero que tengan la tranquilidad, todos los venezolanos, que nosotros llegamos a la Asamblea Nacional para unir a Venezuela. El gobierno quedará peleando solo. En cuanto a la posible designación de magistrados por parte de la llamada moribunda Asamblea Nacional, afirmaron que existen mecanismos para revertir dichos nombramientos. La moribunda Asamblea, esta moribunda legislatura va a intentar entorpecer la voluntad de cambio expresada por el pueblo soberano. Que quede claro, aquí no va a haber un conflicto de poderes. La nueva Asamblea Nacional se ha fijado como objetivo reestructurar el carácter legislativo del Parlamento y otorgar la independencia necesaria para garantizar el cambio. La mesa de la Unidad Democrática no descarta utilizar cualquier mecanismo constitucional para enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Rita de Martino para NTN24.